En este mapa se observa el sitio del epicentro según la red sismológica nacional. El punto fue 19 kilómetros al sureste de la cuesta en este cantón de la región brunca. Fue reportado a las 6.35 de la mañana de este miércoles. La magnitud de este sismo fue de 2.9 grados y con una profundidad de 29 kilómetros. El origen del movimiento según los expertos es por subducción de la placa del coco por deformación de la placa a profundidad intermedia. También esta mañana se sintió otro sismo de 2.7 grados en la zona de Golfito, también aquí en la región brunca. Estos movimientos están dentro de la normalidad de sismos que se registran en esta parte del país.